¡Hola! Estás en Emilius VGS. Les presento un video resumen sobre lo más interesante de la nueva versión de Spark R, la 87. Hablaremos de Shadow y otras nuevas características de esta plataforma de creación de realidad aumentada. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Esta versión tiene nuevas plantillas que nos permitirán generar filtros de manera más rápida. Me refiero a la plantilla llamada 2D Stickers. Aquí aprenderemos cómo colocar en un Play Tracker tres imágenes flotantes con sus sombras respectivas y un selector de imágenes. Como siempre, el Patch Editor encierra un trabajo muy interesante del proceso de los efectos. Míralo con detenimiento para aprender de ello. El filtro permite mover la imagen en todas las direcciones y ubicar siempre el elemento donde deseemos. También podemos ver que Spark R está alentando al uso de los Blocks para ordenar, controlar y almacenar funcionalidades de tu filtro. Ahora veremos 3D Stickers. Es casi casi el mismo proceso que la anterior plantilla, pero con la diferencia que usaremos Objeto 3D para visualizar los elementos. Y además permite editar todos los aspectos necesarios, como distribución, Patch Editor, colores y más. La otra plantilla nueva está relacionada a la oclusión y el efecto de interacción con el ambiente. Este se llama Object Reveal. El filtro consiste en hacer aparecer desde el suelo a un objeto 3D con una animación simple. El plano llamado Cap simulará el suelo. El elemento Hole será el tubo o el conducto por donde aparecerán los objetos. El Manip Ring es el elemento visual UI para que los usuarios entiendan dónde están establecidos los objetos. Además, te sirve de guía para desplazar dicho objeto. El Patch Editor tiene información completa de estas interacciones. Leerlo, comprenderlo y replicarlo es una tarea importante para aprender más. ¡Vamos a probarlo! Ahora vamos a hablar de las sombras. Entramos a una plantilla en blanco. Creamos un Plane Tracker. Este efecto de transición ha quedado muy bueno. Bueno, ahora agregaremos un objeto 3D de la librería. Usaremos la estrella y la implementaremos en la jerarquía. Subimos un poco este nuevo objeto 3D y le modificaremos su escala. Ahora vamos a Actions y luego agregaremos Sombra. Automáticamente veremos cómo se ha creado información para el Patch Editor y también un blog llamado Shadow Star. En el video preview podemos ver cómo se ha creado el efecto sombra y podemos jugar con sus propiedades. Cambiaremos de color a la estrella para que tenga una mejor presencia. Agregaremos más objetos 3D como este cubo. Si movemos el archivo más arriba veremos cómo la sombra se atenúa, cumpliendo con la interacción esperada. Agregaremos más elementos y vamos a probarlo. Quizá con este piso no se noten muchas las sombras, pero si lo utilizamos frente a la pared esto cambiará. Puedes agregar diferentes sombras y cambiar el típico color gris por otro, como este verde. Como comenté antes, al agregar una sombra aparece un blog especial para este efecto. Estoy haciendo pruebas modificándolo para entender mejor el proceso. Espero traerte noticias. Espero que todos estén bien por casa. Cuídense mucho. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye. ¡Suscríbete al canal!